Foto de Variety El primer avance de la serie de live action de Titans fue dado a conocer este jueves en el arranque de la Comic Con de San Diego. En el avance, se puede ver el lado oscuro de Dick Grayson, uno de los personajes más emblemáticos del universo de DC. El show es una visión más oscura del equipo de superhéroes de DC de la famosa Teen Titans, y en el avance se puede observar a Raven, una chica embrujada que busca la ayuda del detective Dick Grayson, un ex artista de circo que perdió a sus padres cuando era niño y que se convierte en el famoso compañero de Batman, Robin. También se presenta a Beast Boy y Starfire en acción. La serie, será parte de un puñado de producciones que se lanzará en el servicio de streaming de DC Universe que será similar a Netflix, y que incluirá a otras dos como, Lone Justice, Outsiders y, Swamp Thing, Harley King y, Doom Patrol. El creativo en jefe de DC Entertainment, Jim Lee, indicó que se trata de la franquicia más grande que se ha adaptado a otros medios, puesto que la serie surgió tras el éxito de las caricaturas de, Teen Titans que se dieron a conocer a través de Cartoon Network. Además, se aseguró que en la plataforma, que será de suscripción, se incluirán cintas como Superman, Batman, Wonder Woman y Justice League, con información de The Verge y Variety.